hola amigos como están todos pues venimos con un nuevo vídeo para el canal con algo que les va a llamar la atención sé que les va a interesar pues varios me han preguntado de dónde descargo yo los wallpapers que utilizan mis vídeos pues como ustedes pueden ver el que tengo ahorita no es muy común la verdad y pues casi en ningún lugar se encuentran así que pues yo les voy a enseñar dónde descargo donde consigo yo estos wallpapers que son de esta manera así que vamos a comenzar con el vídeo y pues vamos a venirnos aquí bueno yo voy a copiar lo que es este link yo se lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo y pues también les voy a dejar en la descripción del vídeo mi instagram y pues ahí me han estado llegando bastantes preguntas y algunas sugerencias algunos comentarios así que todo es bienvenido si ustedes aún no me siguen yo les voy a dejar igual el link aquí abajo para que me puedan seguir y también les voy a dejar los enlaces para que puedan ver los los vídeos anteriores que que yo he subido entonces vamos a venirnos aquí a este a este link vamos a entrar aquí y vamos a ver que nos manda a esta página y como ustedes pueden ver yo descargo de aquí lo wallpaper que se llama backdrop wallpaper pro el número y pues apk entonces pues aquí nos da las explicaciones y hasta el final aparece el link para que podamos nosotros descargarlo la opción para descargar perdón entonces le damos aquí donde dice descargar apk y pues como ya lo tengo descargado verdad entonces yo yo ya lo tengo instalado luego que la descarguen les va a pedir que la instalen y pues como ustedes saben un apk es sencillo de poder instalar entonces cuando ustedes ya descarguen la aplicación les va a aparecer esto entonces vamos a ver que aquí tenemos diferentes tipos de wallpapers ustedes pueden ver aquí ya que pues ya me cargó bastantes yo casi siempre lo que utilizo es yo me vengo aquí donde está este mundito y pues aquí yo selecciono pues como que los más nuevos que van saliendo entonces aquí pueden ustedes ir buscando el que más les guste que le llame la atención también también tenemos esta opción aquí que pues podemos seleccionar por categorías ustedes pueden ver aquí todas las categorías que tiene entonces pues tenemos donde escoger para descargar lo que son estos wallpapers entonces cuando ustedes ya elijan el que desean pues poner como fondo de pantalla pues van a venir aquí pues ustedes van a seleccionar el que más les guste y digamos que yo por ejemplo voy a seleccionar digamos este de aquí selecciono este y pues como ustedes pueden ver nos aparecen tres opciones seis favoritos y set y este el primero es para que pues si ustedes lo quieren descargar y tenerlo guardado en su teléfono le dan seis luego favoritos y set verdad si ustedes sólo lo quieren poner sin descargarlo entonces le voy a dar yo aquí en set vamos a ver qué se está descargando pues la verdad que que no pesa mucho así que vamos a esperar que se termine de descargar y luego vemos cómo nos ha quedado aplicado y pues aquí nos da otras tres opciones que dicen home screen no screen o buff que si lo queremos de fondo de pantalla para desbloqueo o ambos entonces yo le voy a dar aquí que lo quiero pues sólo en fondo de pantalla vemos que ya lo está aplicando esperemos a que termine de aplicarlo y pues aquí ya terminó y vamos a ver que ya nos queda pues nuestro fondo de pantalla el que hemos elegido y pues ustedes pueden ir ahí eligiendo el que más les guste el que más les parezca la verdad que hay bastantes bastantes entre los que ustedes pueden elegir y pues este es el vídeo que hoy les quería mostrar amigos así que si les gustó denle un like y si no se han suscrito al canal pues también se pueden suscribir aquí en el botoncito rojo así que muchas gracias por ver el vídeo yo aquí abajo les voy a estar dejando pues en instagram por si tienen alguna duda alguna pregunta y también los enlaces para los vídeos anteriores así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo y